Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver la segunda nueva temporada y videos como este. ¿Qué están haciendo ustedes acá? ¿Cómo que qué hacemos acá, amigos? Nos entramos que viene una ex reina de belleza. Claro, sí, claro. Una de las mejores conductoras de TV Azteca. Sí. Me enteré que está soltera. Ahora sí me van a dar la residencia. No, espérate. A ver, a ver, un momento. Vamos a poner orden. Sí es una ex reina de belleza. Sí es una de las mejores conductores de TV Azteca. Pero se va a casar. Lo siento, chicos. Lo siento mucho. Me toca presentarla. Ella, de verdad, es una de las mejores conductores que tiene TV Azteca. Y tengo la fortuna de que sea mi amiga, ¡Cristal Silva! ¡Bravo! ¡Ahí está! ¡Para aquí! ¡Hasta que se me hizo! Mira, además, la diferencia de altura. Yo venlo siendo como un gnomo. Un poquito. Un personaje del Señor de los Anillos. Me hicieron muy grandota, amigo. Y aparte, el tacón, ¿qué te digo? ¿Cuánto es el tacón? No es mucho. Van a ser como 13 centímetros, más o menos. Espérame. Pero estoy alta. No, 10 es alto, ¿no? O sea, ¿qué es lo más alto? 15, 20. O sea, eso sí no los puedo usar. Ya es demasiado. ¿Hay tacones del 20? Claro, ¿verdad, chavas? ¡Hay tacones del 20! ¡Sí! Estoy enterando de algo. Así es. ¡Adelante que estás, Silva! ¡Gracias, amigo! ¡Feliz de estar acá! ¡Gracias! ¡Gracias! Realmente estoy muy feliz, estoy muy feliz porque la gente sabe que me siento muy a gusto en Televisión Azteca. Y una de las cuestiones por las que me siento muy a gusto es porque realmente somos una familia. Una gran familia. Nuestros jefes, Sandra, Alberto, Dio, han hecho no un equipo de trabajo, sino una familia. Y es hermoso ir a trabajar y encontrarse gente tan maravillosa como Cristal. Te adoro. Y además, o sea, imagínense, gracias. Te admiramos desde siempre. Creo que es la primera vez que te lo digo, Roger González. Obviamente te veía en Televisión, ya sabes que esa pinzón, todo mundo ahí te ubicaba perfecto. Yo sí no llamaba, porque ya sabía que luego no contestaban. Pero ahí te estaba viendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y la verdad, qué honor trabajar contigo, qué honor conocerte, que seas mi amigo. Igualmente, amiga. Y tú mismo lo dijiste, somos una gran familia. Somos una gran familia y la verdad, esta mujer, y tengo que decirlo para la gente que nos está viendo, la admiro profundamente porque no solamente es hermosa físicamente, es mucho más bella como mujer. Lo que tienes dentro, tu corazón, y eso de verdad me llena mucho de orgullo. De verdad. Te admiro muchísimo. Igualmente, mi Roger. Quiero saber y quiero que le platiques a todos tu historia de vida. Ahorita estás en Venga la Alegría, en un programa que todo México ve, con grandes compañeros. Sí. Pero, ¿desde dónde nació el gusto por este mundo de la artistiada? Te voy a decir la verdad. Jamás pensé que iba a ser conductora. O sea, en algún momento de mi vida, cuando estaba por tomar el ticket para entrar a la universidad, esta opción que te dan para poder presentar tu examen previo a entrar a la universidad, te daban pues las opciones de cómo, no sé cuál es el perfil al que probablemente te ibas a dedicar o la carrera en la que podías encaminarte. O sea, esto del mundo artístico fue nuevo. ¿No pensaste en dedicarte? A eso voy. En ese momento dije, ¿qué tal si estudio comunicación? Sí. Pero la realidad es que en Tamaulipas las oportunidades son escasas. Entonces, yo decía, ¿será que sí? ¿Será que tengo trabajo como conductora, como actriz, como cantante? ¿Qué te hubiera gustado hacer? O sea, en ese entonces, ¿qué pensabas? ¿En qué soñabas ser? En ese entonces quería ser modelo y reina de belleza. Por eso es que iba por este lado. Ya, la chica se ve en el espejo y dice, ¡ay! O sea, hay que aprovechar. Quería, quería. Sí, pero era complicado. Tampoco era tan sencillo. Imagínate, tanta chica guapa en México. Yo decía, está difícil. Opté por administración. Entonces, yo dije, ¡ay, no, ya! Esto del modelaje, los concursos de belleza no es lo mío. Y en algún momento durante mi carrera me invitan a participar en Nuestra Belleza México en ese entonces. Y fue que inicié, arranqué el mundo artístico. ¿Pero quién te dijo de... No, ¿sabes qué? Lo de la modelada chance y sí. ¿Quién te dijo que te metieras, que te inscribieras? Que podía, pues por grandota la familia. O sea, desde chiquita siempre me decían, cuando cumples 18 años, te vamos a denunciar. Hay muchas chicas que son muy altas y luego son muy tímidas porque no les gusta ser alta en un país de gnomos. O sea, todos los hombres somos como bajitos. Entonces, normalmente las mujeres altas se encorvan, son más retraídas. ¿Te pasó? ¿O te hacen bullying? No, sí. En algún momento de mi vida, yo recuerdo que estaba en la secundaria y era un tema conseguir novio. O sea, te juro que... Por lo alta. Uy, sí. Todos me llegaban aquí a la ceja y yo decía, qué vergüenza. Mi ojo verde, ni labios de Angelina Yoni. Sí. O sea, lo alta le quitaba todo. Y además me hacían bullying. Me decían que era que la popotitos cuando bajé de peso, que la jirafa, que el poste. Ya te imaginarás la garrocha, Vitola, por ser grandota. Siempre fue la más alta. Creo que nació de 1,50. Nació de... Dice su mamá. ¡Pobre mi mamá! No salía. No terminaba de salir. Iba de que saliendo... Y no fue cesárea. Pobrecita. O sea, imagínate. Iba tirando la cristal. Sí, iba así. ¿Cuándo termina? No, y la pierna. Ándale. Ahí va la pierna. Dos metros la pierna media. ¿Cómo es? No, la verdad es que nací normal, pero de repente me di el estirón que dice... ¿Qué comías? Porque a mí me daban vacaulina y... No sé. Comía normal. Es muy raro. Pero la genética que tengo. Se va de cerveza. Me daban también para crecer. Pero nada de eso funcionó, ¿eh? Pero así estás bien. Estás en un tamaño promedio. Yo exageré un poco y me tardé. ¡Eso es el problema! ¡Eso es el problema! ¡Eso es el problema que estoy en promedio! Tú eres muy chaparro, Roger González. La ventaja que tengo es que también... Digo, perdón, pero hay mexicanos altos. Entonces mi pareja pues es alta. Mi novio, mi prometida. ¿La gente sabe que tienes novio? Ay, ya está más que dicho en todos lados. Sí, que estoy comprometida, amigo. ¿Cuánto mide tu novio? Pues sabe medir como un 85, más o menos. Pero con tacones yo pues lo dejo abajo. ¿Y a él le gusta eso? Pues sí, desde que lo conocí. Imagínate, llevo 11 años con él. Desde los 16 años que lo conocí. ¡11, 11 años! ¡11, 11! Imagínense. Espérate, espérate. Y ya por fin me dio el anillo hasta que... ¿Pero el anillo significa ya fecha de casamiento? Ya, mi roya. El 21 de marzo del 2020, si Dios quiere, me estaré casando. Y si no, también. ¿Por qué? Ya, ya, por favor. No, es 15 años. Ya. Si quiere a Dios o no es lo otro. ¡Ya es el colmo! ¡Lo último! Eso es lo que yo digo, se tardó, pero bueno, tenemos 27, entonces ya era una edad como prudente. Decíamos, hay que esperar, déjame termino los concursos de belleza porque, oye, me tardé un buen. ¿Se ponía celoso de los concursos de belleza o no? No, siempre estuvo ahí apoyándome, hasta en Miss Universo anduvo. ¿En serio? Sí, ahí gritando. ¡México! Allá anduvo en tacones y todo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y también puedes ver dos videos increíbles de la nueva temporada como estos dos. Hola. ¡Los vacaciones! ¡Vamos! No, 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 no. Somos listos paraktylos. El enfoque de invaded el texto.